Muy buenas noches, un saludo muy especial para los señores periodistas, para los medios de comunicación locales, independientes, nacionales y regionales que nos acompañan hoy aquí en Quibdó. Por instrucción del presidente Duque, hicimos una reunión extraordinaria de seguridad aquí en el Chocó. Venimos también, buena aventura, después de haber realizado una reunión de seguridad, con la siguiente información. Desde esta semana se ha puesto en operación el Plan Democracia, un plan que tiene como propósito garantizar que todos los colombianos en la costa pacífica colombiana, aquí en Chocó, puedan salir a votar libremente y de forma segura. Y por supuesto, combatir cualquier amenaza que pueda presentarse en los próximos días para ese ejercicio libre que deben tener los ciudadanos para poder votar. Eso quiere decir que, por supuesto, están desplegadas todas, todas las capacidades de nuestra fuerza pública en Chocó, en todos los municipios de Chocó, sobre la costa pacífica, con nuestra fuerza naval del Pacífico, sobre las vías principales que comunican con otros departamentos, con nuestro ejército nacional, con nuestra policía y en cabeceras municipales. 5.500 hombres de nuestro ejército están desplegados en el departamento y 1.542 policías en cabeceras municipales para garantizar la seguridad y la tranquilidad, la libre movilidad, el trabajo y el desarrollo de las acciones de todos aquellos que quieran desarrollar su actividad para salir a estudiar, para ir a desarrollar sus actividades agrícolas, para aquellos que quieran salir a sus actividades de pesca, de cabotaje, aquí en el departamento de Chocó. Este Plan Democracia se ha dispuesto para que operen 350 puestos de votación destinados en el departamento, incluyendo la zona CITREP, en donde por primera vez se va a hacer elección de las circunstancias especiales de paz. 7.000 hombres en total están desplegados para garantizar esa seguridad. Es claro que en los últimos días algunos grupos armados ilegales, como es el caso del ELN, han desplegado algunas acciones panfletarias para generar temor, pero por supuesto ante eso siempre se ha desplegado nuestra fuerza pública con el fin de garantizar la movilidad que hace parte de ese refuerzo, de ese Plan Democracia y de la presencia de nuestra fuerza pública. Enviamos claramente una señal a todos aquellos que tienen actividades de transporte, actividades de transporte, de pasajeros, de carga, que están desplegadas en las vías de Chocó, sobre todo en las dos vías principales, en el caso de la vía Quibdó-Medellín, 200 hombres de nuestro Ejército Nacional para garantizar la movilidad en puntos críticos, con además motos especiales dedicadas esta semana que comienzan a operar por parte de nuestro Ejército Nacional. Adicionalmente, en la vía Quibdó-Pereira, 320 hombres, 200 de nuestro Ejército, 120 de la Policía Nacional desplegados en esa vía para garantizar la movilidad, para garantizar el transporte de carga de pasajeros a lo largo de esta misma vía, lo mismo que una unidad de reacción inmediata de la Dirección de Tránsito y Transporte sobre esa vía. Queremos también informarle a la población de la costa pacífica de Chocó, que inclusive venimos de Buenaventura, donde hemos desarrollado una reunión de seguridad, con el fin de que todos aquellos que prestan el servicio de cabotaje, de abastecimiento, de logística que se distribuye, sobre todo el litoral pacífico, especialmente en los municipios de Chocó hasta Jurado, se garantiza el abastecimiento, estuvimos trabajando con ellos, acciones coordinadas con la Fuerza Naval del Pacífico, de modo que estos lanchas y estos transportadores puedan garantizar su abastecimiento en los siguientes días, y todos los días como debe ser con el apoyo y el acompañamiento de la Fuerza Naval del Pacífico. También reiteramos que en los ríos Baudó y en el río San Juan hay presencia de nuestra Fuerza Naval del Pacífico, de nuestra Infantería de Marina y de nuestro Ejército para garantizar la actividad y el desarrollo de todas las acciones necesarias. Y también se refuerzan para los próximos días una vigilancia especial aérea sobre las vías que comunican el departamento con otros departamentos al interior del país por parte de nuestra Fuerza Aérea. Es importante entender que, ¿cuáles son los propósitos que tiene el ELN cuando plantea este tipo de actividades? Faltando 20 días para las elecciones, ¿qué propósito está detrás de eso? ¿Influir en las elecciones? ¿A quién beneficia en las elecciones? A uno sí le parece muy extraño que el ELN plantea esas acciones estos días para generar temor y mientras tanto un candidato va a decir que les va a dar perdón social en el futuro. Aquí uno no puede amedrentar a la población para que después otros lo perdonen. A los terroristas se les combate con decisión, con contundencia, como lo ha hecho nuestro Ejército Nacional, nuestra Fuerza Pública. En estos dos días anteriores, dos miembros de las estructuras del ELN han muerto en desarrollo de operaciones, cuatro se han sometido al programa de desmovilización que tiene nuestra Fuerza Pública y le hacemos un llamado a todos los miembros del ELN y el Clan del Golfo en el departamento de Chocó. O se someten o los capturamos y neutralizamos como pasó con alias Fabián, como pasó con alias Chumager. Y por eso aquí hay una oportunidad del lado de la legalidad. Tienen ventajas y beneficios financieros, beneficios jurídicos y además beneficios sociales. Ellos y sus familias, por eso este programa que viene funcionando muy bien en el Chocó, lo ratificamos y es un mensaje para los miembros de esas estructuras. Lo mismo que un capturado de esa estructura del ELN recientemente. También en una operación de nuestro Ejército Nacional aquí en Chocó se logró incautar un arsenal de casi 4.300 estopines, artefactos que buscaban ser utilizados en los próximos días, que los dejan sin esos instrumentos de destrucción que ellos querían utilizar para afectar a la población y además de algunos otros elementos de intendencia que viene desarrollando. Finalmente queremos señalar que en el caso de estos enemigos de los colombianos y enemigos de los chocuanos y enemigos particularmente de Quibdó, de los mexicanos, que son los que hemos venido con este plan especial de intervención que se desarrolla en Quibdó buscando combatir, desmantelar, porque son los que afectan a Quibdó, son los que han buscado robarles la tranquilidad, pero especialmente quitarle el futuro a los jóvenes porque buscan inducirlos a la droga, al consumo y luego buscan que desarrollen acciones criminales. También los venimos combatiendo, 393 de ellos han sido capturados, recientes capturas, especialmente por ejemplo el caso de Casierra. Ahora, hace casi un mes estuvimos en un consejo de seguridad a mediados de enero, el 12 de enero, donde se anunció la captura de este que era el segundo cabecilla, lo fue capturado y lo vamos a sacar de Quibdó, porque aquí les gusta quedarse en Quibdó y tratar de mandar desde donde tiene sus sitios de reclusión, lo vamos a sacar para que haya más tranquilidad en el caso de Quibdó. Quiero reiterar, por supuesto que este Consejo de Seguridad, reunión extraordinaria que hemos tenido, lo que busca es dar señales claras de que sabemos que hay desafíos importantes en Chocó, que hay desafíos importantes porque el ELN de forma permanente es el enemigo de Chocó, es el enemigo de todos los chocuanos cuando amenaza, cuando es el que hace desplazamientos forzados, cuando es el que asesina líderes sociales, líderes indígenas y por supuesto día a día, sin descanso, con todas nuestras fuerzas, con toda la dedicación, tenemos el compromiso de garantizar la estabilización y de garantizar la seguridad en Chocó. Por eso reiteramos hoy aquí, estamos del lado de Chocó, estamos del lado de ese plan de la democracia y vamos a garantizar y combatir de forma contundente, permanente con todas nuestras fuerzas a esas estructuras que quieren robarle la esperanza de Chocó y por el contrario, aquí unidos, con la población, con los ciudadanos, con los comerciantes, con los agricultores, con los pescadores, con todos aquellos que están hoy del lado del bien, de los que en los buenos somos más, podemos enfrentar a estas estructuras criminales con decisión y en apoyo a todos los grupos. Que quede claro que tenemos más y mejores instrumentos. Aquí, particularmente en Bahía Solano, nos asesinaron a dos de nuestros policías. Uno de ellos ya fue capturado por operaciones que hace nuestra policía y que quede claro que vamos a aplicar todo el peso que nos permite la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley que claramente establece que todo aquel que se atreva a tocar o a cegar la vida de un policía o de un periodista o de un defensor de derechos humanos tendrá la máxima pena de 58 años. Y con toda contundencia vamos a trabajar con la Fiscalía General para que ese responsable tenga la máxima pena por atreverse a tocar a un policía. Y aplicaremos esta ley para todo aquel que busque amedrentar, generar condiciones de inseguridad aquí en Quibdó y en Chocó. Ministro, vamos a abrir a unas preguntas. Freddy Martínez de CMI. Ministro, buenas noches, buenas noches compañeros. Esta pregunta a nivel nacional. ¿Cuál es la estrategia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de todos los colombianos teniendo en cuenta que mañana presuntamente inicia un paro armado por el ELN? El Plan Democracia que inicia su despliegue involucra 240 mil hombres de nuestra Fuerza Pública desplegados a nivel nacional. Están desplegados en cabeceras municipales, están desplegados en los corregimientos de la elección de las curules de víctimas de las circunstancias especiales de paz, están desplegados en las vías y están desplegados para garantizar que los 12 mil puestos de votación se dé la seguridad. Eso implica también una acción que hemos venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas de prevención con acciones terroristas o contra acciones terroristas que quieran acometer algunos de estos grupos y además desmantelar esos grupos. Solo a nivel nacional en las últimas semanas, como es el caso de las operaciones en Arauca, el caso de las incautaciones de material explosivo, de municiones, más de 50 mil que se les incautaron por parte de nuestro ejército en Casanare. La hoy incautación de estos artefactos explosivos significa que estamos haciendo un ejercicio grande de prevención, de captura también de esas estructuras criminales como las que hemos señalado. Solo en este año las operaciones en contra del ELN han comenzado a producir resultados. Les hemos quitado megalaboratorios como dos que tenían en Norte de Santander, una válvula de combustible que les daba más de 250 mil millones de pesos y por eso están haciendo estas retaliaciones. Y lo que buscan es generar a partir de esfuerzos panfletarios, afectar las condiciones de seguridad y la estabilidad. ¿Qué está detrás? ¿A quién buscan beneficiar? Vuelvo y repito, porque buscan es afectar la democracia, buscan influir las elecciones para que les abran falsas negociaciones de paz o para que, como dice hoy algún candidato, les den perdón social después. O sea, afectan a los colombianos para que otros les den perdón y eso no lo vamos a permitir. Combatimos con decisión a esa estructura del ELN que lo que busca es afectar a los colombianos. Además lo hacen de forma cobarde porque todos los cabecillas del ELN están en Venezuela y en Cuba y desde allá buscan planear financiar con acciones de narcotráfico, acciones que atenten contra los colombianos y especialmente han afectado de manera severa a la población de Chocó y eso no lo vamos a permitir y por eso estamos hoy acá con todo el despliegue de máximas capacidades.